Canarias arde, España arde en general y voy a aprovechar un vídeo que me llegó por whatsapp de un chico que además de ser jurista es submarinista de la selección española y aquí está el tema, empecemos aquí Muy buenas a todos, bueno, para los que no me conozcáis y os llegue este vídeo soy Eduardo Blasco, soy buceador de la selección española y jurista soy nacido en San Sebastián pero criado en Fuerteventura así que el tema del incendio de Gran Canaria me pilla muy de cerca yo voy a opinar una cosa que mucha gente lo verá mal, otros estarán en contra otros dirán que es conspiración, yo de leyes sé un poco y en el año 2018 se aprobó un proyecto de ley por el cual se tumbaba la ley anterior, la que estaba vigente que impedía que se construyese en un suelo quemado por 30 años ahora se puede construir en un suelo quemado casualmente, 10 meses más tarde, 12.000 hectáreas de la isla de Gran Canaria que no de Las Palmas o de Gran Canaria, como se dice por ahí, no de la isla de Gran Canaria se queman además de otros incendios que están ocurriendo en otras islas no es casualidad, no es casualidad que se apruebe ese proyecto de ley y que a continuación se queme 12.000 hectáreas 12.000 hectáreas de isla de naturaleza, de bosques todo arrasado, todo yo voy a apostar ojalá me equivoque esta apuesta la quiero perder ahí se va a construir donde se está quemando todo, se va a construir ojalá me equivoque ahí lo dejo bien, aquí tenemos una viñeta del fantástico Davila que es un crack creo que lo deja muy claro muy claro, no hay mucho más que añadir la viñeta habla por sí sola una imagen vale más que mil palabras y aquí tenemos los incendios de Canarias qué desastre nos da dolor de corazón a todos los que queremos el medio ambiente la naturaleza y es una pena aquí veis los ejemplos de de los incendios un desastre, la verdad es que es increíble y aquí está el oro tecnológico curioso que hace unos años hizo un estudio sobre el oro tecnológico que llevan todas nuestras tablets nuestros móviles y en las rocas volcánicas de las islas Canarias se encuentra ese oro tecnológico cortafuegos cerrados cosa que no tiene explicación así están los cortafuegos así no hacen su función los cortafuegos si los cortafuegos están cerrados la maleza se va a cerrar de maleza y el fuego va a pasar no es un cortafuegos no tiene sentido que estén cerrados a la hora de extinción es un problema hay esa barrera esas barreras son un problema grave eso no debía de estar ahí nunca nunca jamás hay algún interés oculto en que se cierren los cortafuegos porque no tiene otra explicación bueno esto es aquí en Galicia otro camino cortado por costas camino que antes hicieron ellos el ejemplo claro de si se circula un simple camino de un coche o de la Senduro o la gente que se usa puede parar un fuego ahí está el ejemplo claro clarísimo esto no es demagogia esto es real son fotos reales no es hablar por hablar lo mismo miren donde paró el fuego que casualidad no es casualidad los caminos abiertos los cortafuegos limpios y los caminos hacen de cortafuegos la cultura de toda la vida de los animales para cuidar y evitar incendios que ahora mismo es un problema hasta tener un animal por el papeleo una viñeta muy gráfica Superman pidiendo un autógrafo a un bombero a los pobres bomberos que se arriesgan sus vidas esto es una viñeta también antigua no hay más que añadir las viñetas los humoristas son muy muy locuaces qué casualidad da igual donde sea un incendio al año o a los pocos años dan un tiempo prudencial o ni aso ni disimulan un eólico cuando no es un eólico es una urbanización cuando no es una urbanización es lo que sea ahí tenéis el mismo ejemplo de antes de un camino cortado que se acabará cerrando después un día habrá un incendio y es lo que hay pero como la administración manda que son los que hacen las leyes así nos va así nos va a todos bueno esto está muy bien también la demagogia pura después de la ruta en bici super bien y tal y va uno y te suelta eso de que las bicis se echan chispas se han visto casos en que las bicis de montaña sueltan chispas y si lo dice un colega en el bar ¿qué pasa? todo el mundo ¡jua! te mueres de la risa te descojones pero tú de qué vas no sé qué y tal pero y si lo suelta el jefe de la brigada occidental de investigación de incendios forestales del cuerpo de agentes forestales de la comunidad de Madrid con uniforme de su uniforme de agente forestal en el telediario de la primera de televisión española de las nueve hay una máquina de bricolaje en una parcela incluso se ha visto casos de bicicletas de montaña que pueden producir chispas ¿cómo se te queda la cara? hombre se te queda la cara de gilipollas es como si te dijeran que en ocasiones también se abducen a gente los extraterrestres ¿no? a lo mejor a él le han abducido y es lo que le pasa a los que montamos en bici lógicamente nos reímos nos descojonamos como tú dices nos suena primero nos suena risa y luego nos sienta como una patada ahí mismo pero claro el problema es que lo escucha gente digamos de la contra los que no les caemos bien ni les gustamos ni les vamos a gustar nunca ni les vamos a gustar nunca ni les gusta vernos en los mismos senderos o en los mismos caminos que ellos y ya les estás dando argumentos más argumentos de peso para para poder odiarnos esto es lo mínimo que se le podría llamar benevolentemente si pensáramos que lo ha hecho involuntariamente que se le ha escapado que que le ha venido la idea y la ha soltado como le ha venido etcétera lo más bonito que le podríamos decir es que es irresponsable de su parte ¿no? porque tú estás sentado tú tienes un puesto de dirección en un área específica de conocimiento y que requiere un nivel de experticia mínimo para desarrollar tus funciones como la brigada de investigación de agentes forestales de la comunidad de Madrid y tú sales en el telediario a propósito de los incendios en Gran Canaria y Guadarrama y las campañas contra los incendios que se han hecho y te entrevistan como experto ¿no? y tú hablas de las causas habituales de los incendios y todo esto y todo esto empieza a tomar una seriedad y una credibilidad ¿no? que lo que dice este hombre va a misa ¿no? sí, claro pero entre medias te deja caer una cosa como una verdad ¿no? tenéis que ver un vídeo de ruedas gordas que habla de la posverdad y del fake news y todo esto porque cuando un prejuicio te cae se deja caer solo de tu cerebro y se te cae en el medio del discurso y lo sueltas así en medio de un discurso de experto esto se convierte en un hecho que es lo que dices tú esto será citado en otras comunidades en otros sitios en otras charlas en otras discusiones en otros grupos de trabajo como es que dijo el jefe de la brigada de investigación de la comunidad de madrid dijo que se han visto casos en los que las bicis de montaña sueltan chispas hombre a mí me hubiera gustado una corredoira típica gallega que se mantiene gracias a pasar los coches que me perdonen los chicos de las bicis por robarles ese pedacito de un vídeo de ellos pero es que viene muy a tono en este tema limpiando caminos cuando hay nieve cuando caen árboles limpiamos los caminos nosotros bueno aquí veis la demagogia pura de los aviones volando a lo loco trasatlánticos pero los que contaminamos somos nosotros y los pedos de las vacas por ejemplo no me voy a extender demasiado porque creo que está está todo dicho y todo visto en el tema de los incendios y y de los intereses económicos tanto de los medios aéreos los medios de extinción que son partidas millonarias que se las llevan siempre como dije ya en otros vídeos los amigos de sus amigos está muy claro lo que dice este submarinista y que estudió leyes que no lo dice cualquiera eso pasó así en el 2018 en el 2018 cambió la ley y se puede construir y aparte yo apuesto como él cuando hay un incendio en una zona que nunca lo hubo los incendios siempre se producen más tarde que en agosto en octubre hay más incendios Galicia Asturias Portugal se quema normalmente en octubre cuando hace mucho menos calor y cuando ya es la época de acabar la época de extinción que en principio deberían de acabar el 15 normalmente pero hasta octubre y septiembre si no llueve sigue ardiendo el mundo en general ahora mismo está en Canarias algunos pequeños en Barcelona y en otras en diferentes zonas pero siempre es por algo siempre es por intereses económicos no arde el monte no arde solo lo quema y eso es así después habrá eólicos habrá urbanizaciones como visteis en las fotos en los comentarios hay intereses aparte pues por el llamado oro tecnológico ya desde hace unos años la publicación en Canarias en este caso pero en otros sitios será para eólicos en otros sitios será para hacer una urbanización en otros sitios será para hacer carreteras vamos a defender lo nuestro vamos a luchar por el monte por lo que nos gusta por andar por el monte que no hacemos daño ninguno ninguno ni senderistas ni ciclistas ni endureros ni cuatreros lo que hace daño es asfaltar el monte es asfaltar las calzadas romanas asfaltar las corredoiras los caminos reales eso es lo que estropea hacer urbanizaciones hacer eólicos no circular por el monte no andar por el monte nosotros todos los usuarios que acabo de nombrar cazadores agricultores que los están echando de sus zonas porque así pueden hacer las obras sin que nadie les diga nada hasta hoy en día para tener una cabra que limpia el monte tienes que tener papeles tienes que tener todo papeles pagar por todo para limpiar un árbol hay que pedir permisos que cae a un río a un camino es ridículo que te pueden multar por limpiar un camino cortar un árbol que está cortando un camino eso es ridículo por sacar un árbol que cayó dentro del cauce de un río que puede provocar riadas es ridículo leyes ridículas hechas por y para el dinero no son sin querer como dice esta persona este chico submarinista nada es sin querer nada es fortuito en este a nivel político a nivel de incendios bueno está todo dicho tampoco me alargo más y a disfrutar del monte mientras podamos y no nos lo queme en todo y en nuestro patrimonio bien pues como digo en el vídeo y dije antes menos demagogia y más eso esto es un bosque una plantación no es un bosque no tiene biodiversidad la demagogia pura de la energía eléctrica baterías bueno eso las fotos hablan por sí solas y ahora vamos a disfrutar intentemos disfrutar del medio ambiente salvar lo que nos queda que es una preciosidad acampar aunque está prohibido también por ley no podemos acampar porque hacemos un daño ecológico grave hasta ahora las autocaravanas molestan a los de los campings todos contra todos y así nos va o sea que intentemos disfrutar de la naturaleza mira que daño hacemos ahí todos los coches la naturaleza es lo más bello que hay intentemos disfrutarla acampemos estemos con los amigos disfrutemos de los coches si no otra viñeta muy gráfica si está todo prohibido nos drogamos entonces que debe ser lo que quieren ellos vamos a ver vamos a ver